Buenas familia, bueno, hoy os quiero hablar de la aplicación Badoo, ya sabéis que estaba metiéndome en páginas de estas de conocer gente y todo eso y quería ir explicándoos un poco cómo funcionaba o cuál me parece mejor o cosas así. Bueno, pues me metí en Badoo, cosa que es una aplicación que no me ha gustado prácticamente nunca. Y sí que es verdad que os tengo que decir que yo una vez, hace muchos, muchos años, conocí a un chico por Badoo con el cual estuve saliendo y la verdad es que tuvimos una relación muy bonita, muy normal. O sea, no por ser un chico que habías conocido en una aplicación, pues era nada, ni raro, ni extraño, ni malo, ni... no. Lo que pasa es que sí que es verdad que en esa ocasión cuando yo entré, que además fue un poco por... No sabría si deciros, o sea, por inocencia, por tonta, por... no lo sé. Bueno, me mandaron un enlace y acabé metiéndome, cosa que no me interesaba, pero bueno, acabé metiéndome, hice un perfil, bueno, se quedó el perfil y empezaban a llegar mensajes, pero muchísimos, muchísimos, muchísimos. Aunque tú no hablases, llegaban muchísimos mensajes. Y sí que es verdad que me agobió en ese momento y pensé, una aplicación así jamás en la vida la utilizaré para conocer gente. Bueno, pues ahora que me he metido además en lo que es la aplicación en sí, en la que ahora hay para el móvil, después de todos estos años de ese momento, pues os tengo que decir que... Sí, la verdad es que Badoo es como cualquier otra aplicación para conocer gente, o sea, no tiene así tampoco características muy diferentes, pero sí que es verdad que vuelvo a tener la misma sensación de agobio. ¿Y de agobio por qué? Porque igual que en otras aplicaciones hay como una especie de filtro en el que tú solo puedes hablar con las personas que le han dado, digamos, a me gusta, a tu foto y tú también, pues en esta aplicación en Badoo le puedes, o sea, puedes hablar con quien quieras, tú le puedes mandar un mensaje a quien a ti te dé la gana. Que a mí esto no me parece mal porque muchas veces, pues hay gente a la que ves en una foto, no te acaba de llamar la atención, pero luego hablas con ella y dices, bueno, maravilloso, me encanta y fantástico y a lo mejor no tenemos una relación, pero podemos tener una amistad. Bueno, pues en esta aplicación lo que me, no sé, me descuadra un poco es, por ejemplo, que te pone como una especie como de parámetros en los que tú puedes poner, pues, donde estás, o sea, tú pones tu ubicación, digamos, y te pone como una especie de rango, digamos, de la edad mínima, la que querrías conocer gente y la edad máxima. Entonces te van sacando perfiles sobre esas edades, o sea, entre esas edades. Pero tienes varios puntos, tienes un punto en el que, bueno, tienes los chats y los mensajes y todo lo que te llega, el problema es que creo que llegan demasiadas cosas porque te van llegando como notificaciones de no sé quién ha visitado tu perfil, no sé quién, a no sé quién le gustas y ya te sale para que tú le des a si no te gusta o si te gusta. Si no te gusta directamente desaparece de ahí, se puede poner en contacto contigo, pero desaparece de ahí. O sea, es una cosa menos que tienes ahí en medio si el chico no te ha gustado a primera vista. Y si le das al corazón, es decir, que sí que te gusta, entonces enseguida se queda ahí ya para que tú puedas iniciar una conversación o él pueda iniciar una conversación porque se supone que ha habido, digamos, que os habéis gustado mutuamente. Después tienes también, te pone quién te ha puesto en favoritos, que eso es algo que me da mucha rabia, de verdad. Mira que no he usado la aplicación más que unos días y de verdad es que he acabado muy saturada de ella, pero lo de los favoritos no me gusta nada. ¿Por qué? Porque te pueden poner en favoritos, o sea, puede haber un chico que coja TV y diga, mira, esta chica me encanta, pues vale, venga, a favoritos. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí me sabe fatal, o sea, que a lo mejor te llegue no sé quién, le has gustado, te gusta y que le digas no. Y de repente veas, te he añadido a favoritos y tú, vamos a ver, ¿qué te he dicho que no? ¿Por qué me añades a favoritos? ¿Por qué tengo que estar yo en tu lista de favoritos? Y además tampoco me conoces, o sea, ¿cómo puedes poner a una persona en favoritos cuando simplemente has visto su foto? Ya está, igual luego es estúpida y la estás poniendo ahí en favoritos, no sé, no es algo que yo haya usado y no me ha gustado. Te van saliendo eso, te sale pues eso, que quien ve en tu perfil, a quién le gustas, quién te pone en favoritos, quién te ha escrito un mensaje y de verdad os puedo asegurar que eso empieza a subir y a subir y a subir y en un rato puedes tener 90, le has gustado a no sé cuántos, o sea, 90 personas que van mirando fotos y pues van pasando, pues mira me gusta y 90 te pueden salir en un momento, perfectamente, que de verdad yo no sé en qué momento de la vida os da tiempo para estar ahí tanto rato como para ver a tanta gente y como para que en unas horas tenga 90 personas a las que le ha gustado el perfil, no lo entiendo. Pero bueno, aparte de eso luego hay otro espacio en el que tú puedes encontrar gente, se supone que cerca de ti. Lo que pasa es que, bueno, te van saliendo así, pues las fotos simplemente y tú vas pasando, vas pasando para arriba y te van saliendo más fotos, que es lo que pasa que yo creo, no lo puedo decir a ciencia cierta porque tampoco te lo explica en ningún sitio, pero yo creo que conforme vas pasando más para arriba, o sea, vas cogiendo a los de abajo y vas mirando, tienes muchas posibilidades de que entonces vayas, digamos, alejándote de tu zona, pero no de tu zona y ya está, sino de que a lo mejor empiezas a mirar perfiles y de repente te aparece un chico y es de Valladolid. Y entonces, pues hombre, a ver, aunque me gustes, que no. Pero me hace gracia por eso, porque tú vas pasando, vas pasando y no te das cuenta y si no te fijas a la hora del perfil, a la hora de ver al chico, darle al perfil y leer más abajo de sus aficiones o de lo que le gusta o todas estas cosas, pues entonces ya te pone de dónde es y puede ser que te lleves un chasco que un chico que a lo mejor te pueda gustar, pues sea de algún sitio muy lejos de ti. Otra de las cosas que hay es, bueno, el momento, digamos, como todas las aplicaciones, donde te sale una foto de un chico y te sale, pues, para que le des a una parte para decir que no te gusta o a la otra parte para decir que sí que te gusta. ¿Qué es lo que pasa? Que he notado que te exigen, digamos, en la aplicación que confirmes, primero que verifiques tu número de teléfono o verifiques tu cuenta de correo o verifiques con lo que te apuntes. Vale, hasta ahí me parece genial porque que no hayan cosas raras y que no puedas estar engañando a la gente. Exactamente perfecto, pero sí que me he dado cuenta de que también te pone que verifiques las fotos y hay muchos, por lo menos lo que he visto yo, salen en muchas ocasiones chicos que tienen fotos que son de modelos totalmente, pero seguro. Además, hombre, ha salido hasta un John Cortajarena y os puedo asegurar que no es John Cortajarena. O sea, absurdo. Que pongas una foto de un modelo o de una chica modelo o de lo que fuese, me parece una tontería porque al final es que te van a pillar. Entonces, ¿estás entrando ahí para qué? ¿Para dártelas de que eres alguien que no eres? No. Pero bueno, te puede pasar. Hay muchos que salen fotos que es que además lo ves y dices, claro, si yo tuviese esa cara y ese cuerpo y todo, iba a estar yo aquí, por supuesto. Pero bueno, que también hay chicos que son normales, que no son modelos, pero son muy guapos, no hay ningún problema, puedes hablar con ellos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que me he dado cuenta. Bueno, aparte de que la aplicación esta también tiene su trozo premium, como todas las aplicaciones, en el que debes pagar si quieres un super flechazo de esos y cosas de esas y más visualización, aunque también es verdad que si te metes en la aplicación, rellenas el perfil y digamos que enlazas tu Instagram, tu Facebook, contra más redes sociales muchísimo mejor, pues entonces lo que hace es que entonces te va dando como que has rellenado el perfil con un porcentaje más alto y entonces tienes también más visualización. Entonces creo que lo de pagar es un poco una tontería porque tampoco hay muchas más ventajas con el pago de la aplicación que sin el pago. Lo que me he dado cuenta, bueno, es muy agobiante, de verdad, por lo menos para las mujeres es muy agobiante, es que escriben muchos chicos, muchos chicos muy deprisa, se te llena el buzón, es imposible poder contestar a todos, encima si no contestas se enfadan, bueno, de verdad, un agobio total. Y aparte de eso me he dado cuenta de que sigue siendo una aplicación que la gente se toma como voy a conocer gente solo para follar y ya está. O sea, a ti te preguntan y tú dices no, yo solo quiero buscar amistad y es como de venga, hasta luego y guapa. Y en el momento en el que a lo mejor dices eso y te dicen no, sí, claro, poco a poco, es que primero hay que conocerse y tener una amistad y luego ya lo que surja y no sé qué, oye, ¿me puedes mandar una foto? Y dices, ya tengo foto puesta en el perfil. No, hombre, pero una que se te vea más. Ya tengo foto de cuerpo y de cara y de... Ya, pero es que en la de cuerpo llevas mucha ropa. Claro, voy yo a mandarte una en bragas. Pero bueno, así, más o menos así. Hay muchísimos que van en plan conversación ya buscando temas, otros que directamente te dicen, oye, mira, me has gustado, ¿yo te he gustado? ¿Podríamos tener un polvo? Y dices, hola, me llamo Laura, encantada. Pero bueno, aparte de eso creo que más o menos es una aplicación como cualquier otra de las de conocer gente. Luego ya depende de la gente cómo lo use, si lo usa para conocer gente, para conocer follamigos o para conocer el qué. Pero bueno, me parece que está bien. Vuelvo a decir que es muy agobiante, creo que hay demasiados apartados. Creo que al final es un poco, pues eso, un poco demasiada información el saber. Acaba de visitar tu perfil no sé quién y se te acumula ahí 200 personas que están visitando tu perfil. Relax, por favor. Pero bueno, aparte de eso, una aplicación como cualquier otra, si queréis usarla la podéis usar, está bien. Tomároslo con calma, de verdad, con mucha paciencia. Y nada, me encantaría saber si vosotros ha habido alguien que haya encontrado una pareja estable, formal, bonita, por alguna aplicación de esta. Si es así, me encantaría que me lo dejaseis por aquí abajo o si habéis tenido algún, no sé, alguna historia rara con alguna de estas aplicaciones, con alguna persona o algo. Y que nada, si os ha gustado el vídeo que le deis al like, si no os ha gustado los leones, cualquier cosa que queráis acordaros por aquí abajo. Y si no, acordaros que tengo redes sociales, tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram. Y sí, aún tengo Badoo, pero no sé lo que va a durar, de verdad. Y nada, aparte de eso, muchísimas gracias, muchísimos besos. Y que si queréis suscribiros, acordaros, hay un botón que pone suscribirse y también podéis hacerlo. Así que nada, un besazo y hasta luego.